...porque vamos a aprender mucho ahora de marketing digital y me hace mucha ilusión presentarle. Juan Merodio es emprendedor por naturaleza y confiesa que siempre ha sido su pasión. Fundó su primera empresa con 25 años y luego llegaron otras muchas de las que seguro también ha tenido que ir aprendiendo por el camino. Juan Merodio es además experto en marketing digital, el fundador de la empresa que lleva su propio nombre, Juan Merodio, y desde donde él y su equipo coordinan y desarrollan consultoría de negocio en marketing y transformación digital para empresas en distintas partes del mundo, España, Latinoamérica, Japón, Canadá y Estados Unidos. Ha publicado 11 libros de marketing digital, es habitual de medios de comunicación, y bueno, además, alguno de sus reconocimientos ha sido nombrado Best Influencer 2019 por la revista Forbet. Bueno, Juan, bienvenido, encantada de tenerte aquí en negocio de cariñoso. Un placer, encantadísimo, gracias por la invitación. Bueno, la última vez que hablé contigo, creo que te pillaba en Nueva York. ¿Dónde te pillo ahora? En Madrid, ahora estoy en Madrid, viviendo aquí y aquí a gusto. Bueno, fenomenal. Desde luego, momento de marketing digital al poder. Todas las empresas hemos tenido que digitalizarnos a toda velocidad y pobre la que no lo haya hecho o esté en transformación, ¿verdad? Totalmente. Al final ha pasado de ser algo casi optativo, añadido a ser una necesidad, y además una necesidad que ha venido para quedarse, ha pasado en un periodo de tiempo más reducido del que quizá nos hubiese gustado, ¿no?, para poder adaptarnos más cómodamente. Pero bueno, creo que se ha puesto de manifiesto que la gran cantidad o la mayor parte de empresas han sido capaces, ¿no?, de dar la vuelta, de adaptarse rápidamente y a pesar de los momentos difíciles que vivimos empresarialmente hablando, aunque en otras facetas también, pero bueno, salimos adelante siempre. Hombre, como buenos emprendedores tenemos que salir adelante. Está en nuestros genes reinventarnos y salir adelante. ¿Qué es, en tu experiencia, lo que más les está costando a las empresas en esta fase de digitalización extrema, por así decir? Bueno, muchas veces porque la digitalización es un proceso que empieza por un cambio de mentalidad en la empresa y de cómo se gestiona una empresa. Realmente es un tema de management, no es un tema de marketing. El marketing es una parte muy importante, pero es un tema de cómo gestionamos la empresa, por lo que te lleva muchas veces a tener que romper tus estructuras mentales de, oye, siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado, por buscar nuevos modelos de negocio distintos o complementarios, vender de una manera totalmente diferente, tener servicios de atención al cliente totalmente diferenciados. Entonces, ese cambio, esa ruptura mental, como seres humanos, a todo el mundo nos cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso es realmente el más complicado, pero una vez lo superas, te das cuenta de las grandes ventajas que tiene la digitalización y muchas empresas se han dado cuenta y dicen, oye, ¿por qué no he hecho esto un año o dos años antes? Sin duda, la verdad es que sí. Pues en este momento, vale, lo primero es la mente, mentalizarnos de que ese cambio es necesario y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que poner alguien en marcha? Porque hay mucha confusión realmente sobre lo que es marketing y estrategias digitales. La gente piensa, pues bueno, pues nos encontramos, ya sabes, muchos emprendedores, que marketing digital es redes sociales o es de compra de tráfico o es un... No, 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 es mucho más. ¿Qué es lo primero que le decimos? Los primeros consejos para actuar ahí. Juan. Mira, lo primero que le diría es que aprendan, ¿no? Hablabais de formación y creo que la formación es algo imprescindible, que aprendan de marketing digital. No se trata de que se conviertan en unos expertos, pero sí tener esas primeras nociones para poder empezar a implementar cosas y a la vez que te rodeas de alguien que tenga experiencia en ello. A mí me gusta llamarlo Sherpa Digital. Muchas veces tenemos la sensación, o sea, es generalizado que hacer marketing digital efectivo, y voy a resumir por marketing digital, bien has dicho, redes sociales, pero es que te diría que las redes sociales son el 2% de todo el marketing digital. Y además algo muy importante, es como un puente, es decir, son muchas piececitas que tienen que ir interconectadas, y en el momento que una no funciona, ese puente se cae. Eso es lo que muchas veces lleva esa sensación, que han tenido muchas empresas de mala experiencia, de es que lo hemos hecho y no me ha funcionado. Bueno, probablemente o porque no tenían el conocimiento adecuado, no estaban con la persona adecuada, pero realmente el marketing digital es muy efectivo y lo mejor de todo, está al alcance de cualquier tipo de empresa. Y sabemos que vivimos momentos que los presupuestos tienen que ser más reducidos, pero a día de hoy tienes muchísimas opciones para, con presupuestos muy ajustados, poder empezar a hacer marketing digital en tu negocio. Pero has dado una clave fundamental, es decir, marketing digital es una estrategia completa, una visión completa de un área de la empresa, y al final es parte también de lo que tanto decimos desde el Campus 360. Como dueño de tu negocio tienes que tener esa visión 360 de todo, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de ventas, tienes que saber de estrategia, y tienes que saber también de marketing digital. Pero sobre todo tienes que buscar a gente con experiencia que te ayude en ese camino a formarte, porque tú no puedes saber de todo. Tienes que tener nociones de todo, pero no saber de todo. Juan, nos tienes que contar mucho más, pero vamos un momento publicidad y volvemos. No te vayas. Que no se vaya nadie. Hoy día estábamos hablando con Juan Merodio, nuestro experto en estrategias digitales a nivel mundial, uno de los mejores y mayores expertos, y nos estaba dando esas claves y consejos para en este momento digitalizarnos de la mejor manera. Juan, estábamos justamente viendo esas claves y consejos para que nuestros oyentes sepan qué es lo primero que tienen que hacer a partir de ahora, ¿vale? Sí, pues mira, perfecto. Al final, como te decía, lo primero, aprender ellos mismos a hacerlo, ¿no? Y buscar una compañía de alguien que te ayude en todo eso. Pero cuando hablaba de replantear la manera en la que hacemos las cosas en las empresas, fíjate que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero para mí hay dos pilares básicos en cualquier negocio, finanzas y marketing. Bien, porque los dos los necesitas. Finanzas, ¿por qué? Porque sin una parte financiera esto no va adelante. Pero el marketing entendido como todo aquel proceso que ayuda a llegar a nuevos clientes, captar nuevos clientes y retener a los actuales. Por lo tanto, esto lo necesitamos todos los negocios. Entonces, es muy importante que en esa parte vean todo como un conjunto. Es decir, muchas veces mencionabas el tema de ventas, ¿no? Y separamos marketing, de ventas, de comunicación. Pero realmente ya es un proceso que está todo integrado, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas donde debemos trabajar. Y esto que puede parecer muy complicado o que solo está a disposición de grandes empresas, ni mucho menos. Es decir, a día de hoy cualquier pequeño negocio puede ir dando estos pequeños pasos. Además, hay cientos de herramientas gratuitas en Internet con las que empezar. Lo importante es saber esa estrategia. Esa es la clave, ¿no? Y ahí es donde te comento que es muy importante, por un lado, que aprendas cómo funciona todo esto y por el otro lado, dejarte acompañar de un mentor, un coach, llámalos como quieras, que te ayude en ese camino. Es clave y fundamental. Y no sé si coincides conmigo, Juan, yo creo que esto del marketing digital se está empezando a ser la nueva burbuja. Y hay mucho también. Es muy difícil seleccionar o encontrar un buen mentor, una buena persona con la que diseñar tu estrategia digital, que es clave, ¿vale? Hay mucho vendehumos en el mercado, hay que decirlo así. Y luego te encuentras que te has gastado tu dinero y los resultados no llegan. Y es lo que empieza a generarse. ¿Qué consejos les damos a los oyentes también para encontrar a esa persona adecuada? ¿Qué tiene que tener un buen mentor de estrategia digital? Bueno, yo lo primero que te diría es que el marketing digital, es decir, no tomes la elección solo en base al presupuesto al que sea más barato. Esto creo que es uno de los grandes primeros errores que se cometen, ¿no? Oye, pido varios presupuestos y es que hay uno que es muy caro, entonces me está estafando. Ese no es muchas veces lo que sucede, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es lo primero. Analiza a esas personas con las que vas a trabajar potencialmente, ¿quiénes son? ¿Con quién han trabajado? ¿Qué opiniones tienen otras personas en Internet y fuera? ¿Dónde ha aparecido? Porque eso al final te va a decir si esa persona es realmente relevante en ese sector y te puede ayudar en todo ese proceso, ¿no? Y sobre todo, desconfía siempre, siempre, siempre de quien te prometa resultados seguros o quien te diga algo que suena muy bien a los oídos. Es decir, al final, fíjate que esto pasa en todo tipo de estafas también financieras, ¿no? O cuando a lo mejor de repente ves que un piso está muy barato, un coche está muy barato por debajo de su precio habitual, desconfía. Es decir, los chollos no existen. Entonces, si realmente quieres un buen profesional, no quiero decir que no lo puedas pagar. Habrá maneras de ver cómo hacerlo. Pero creo que es un buen indicador para saber si estamos o no en buenas manos. Hombre, al final la experiencia y el prueba-error de otros hay que pagarlo. Y en eso consiste la mentoría. Ya sabes que yo estoy absolutamente en contra de las mentorías gratuitas y de la formación gratuita para emprendedores. Porque al final, oye, pues el que ha pasado antes por ahí tiene un bagaje que va a hacer que ahora a ti te cueste menos dinero equivocarte menos, ¿no? Entonces, oye, eso hay que tenerlo en cuenta. Así es que coincido contigo al 100%. ¿Cómo estamos tú que te mueves fuera de España? ¿Cómo estamos en cuanto marketing digital en puntuación comparado con otros países? Bueno, yo creo que un poco el líder en todo esto podemos decir que es Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y luego, pues bueno, pues estamos ahí. España está en una posición, creo que, bastante avanzada, aunque creo que todavía la parte de los negocios nos queda todavía dar ese empujón. Creo que ya hemos avanzado mucho y eso es una gran señal, pero nos queda ir todavía un poquito más allá y aprovechar todo el potencial. Sobre todo por eso, quitarnos ese miedo, ¿no? Que muchas veces parece que esto es difícil, esto no es para mí y tal, pero cuando realmente lo pruebas, se quitan ese miedo y dicen, ostras, qué maravilla esto del marketing digital. ¿Cómo puedo llegar a mi cliente? ¿Cómo puedo tener a mis clientes más felices con un menor coste? Y hay una parte mágica en el marketing digital que creo que las empresas tienen que indagar profundamente y es la automatización de procesos, de procesos de marketing y procesos de empresa. No os podéis imaginar la cantidad de opciones y herramientas gratuitas que te hacen la vida más sencilla a ti y a tus clientes. Pues, Juan Merodio, nos has dado un montón de claves. Esperamos que sigas contándonos muchas más en los siguientes programas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidaros. 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 Gracias por ver el video.